¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden revisar las cámaras de seguridad y vean si algo extraño pasó. Está bien, veremos que podemos sacar de todo esto. Los policías fueron a ver las cámaras de seguridad del campamento, fueron largas horas de investigación, pero finalmente lo encontraron, y pudieron hacer un pequeño resumen de lo que pasó, que te voy a relatar a continuación. Oscar y Erizo siempre fueron mejores amigos, no podían vivir sin el otro, pasaban casi toda su vida juntos, era una amistad muy bonita, además lo que nadie sabía, es que Oscar estaba enamorado de Erizo, pero esto siempre fue un secreto, pero después comenzaron a tener sus diferencias. A Erizo le comenzó a gustar su amigo Max, y luego estos comenzaron a ser novios, pero esto era un secreto, un día, Oscar iba a buscar a Erizo y Max para jugar, pero cuando vio la cabaña de Erizo, vio que estaba besándose con Max, Oscar se le rompió el corazón, se enojó y entra a la cabaña. ¿Y ustedes qué hacen besándose? Par de traidores. Tranquilo Oscar, no es lo que parece. No estoy hablando contigo rata sucia, estoy hablando con ese esquincle. Tranquilo Oscar, te lo puedo explicar, es que Erizo me dijo que gustaba de mí, a mí también me gustaba Erizo, así que le dije que sí, por favor déjanos en paz, ella ya no es tuya. Te voy a matar maldito oro. En ese momento, Oscar comenzó a pegarle muy fuerte a Max, lo golpeaba, azotaba su cabeza contra algunas cosas y trataba de ahorcarlo, Erizo estaba llorando, pero después se llenó de coraje y le dio a Oscar un tremendo golpe y le dice. Oscar ya basta, desde este día ya no somos amigos, ahora vete de mi cabaña de una maldita vez. Como quieras, de todos modos ya no quiero seguir viviendo. Oscar fue a su cabaña soltando muchas lágrimas, cuando llegó, sacó una soga de un mueble, él planeaba suicidarse. Adiós mundo cruel, no puedo más con este dolor, al menos ya no sufriré en el más allá. En ese momento, una voz extraña en la cabeza de Oscar le habla. No te suicides, a eso se le llama ser cobarde. ¿Pero qué puedo hacer yo? Mi vida ya no tiene sentido. Ya sé, esos traidores son los culpables de tu sufrimiento, hay que vengarnos de ellos. Eso suena como una buena idea. Más tarde Oscar ya planeó toda su venganza, la cual consistía en matar a los que lo hicieron sufrir. Que bien ya tenemos todo planeado, primero, entramos a la cabaña de Rizzo, para suerte nuestra, los dos van a tener una pijamada, segundo, aparecer por sorpresa, tercero, los matamos. ¿Y qué va a pasar después? Aún no lo sabemos, solo tendremos que esperar que nos depare el destino. Esto será genial. Para su mala suerte, Max estaba viendo por la ventana y decidió decirle a Rizzo lo siguiente. Rizzo, creo que tenemos que cancelar la pijamada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que tengo un asunto importante que atender. No mientas Max, ¿sabes qué? Puedes contarme lo que sea. Está bien, Oscar planea matarnos esta noche. No lo sé Max, Oscar es un llorón, no creo que sea capaz de hacer eso, es más, yo creo que ya debió de haberse suicidado. Está bien, cálmate Max, quizás solo estabas alucinando. Ya verán, Max y Rizzo, van a pagar por todo lo que me han hecho. ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Ahahahahahahahahaha